Pero que pasa chavales, estamos aquí en la playita, como va que es un día más Oye, ya habéis visto que las intros con él son siempre espectaculares porque si tiene que marcar algún tric, alguna acrobacia, igual hacemos algunas acrobacias por aquí, pero sobre todo lo vamos a bañar. He visto un montón de medusas Me olvidé el español, es la típica cosa, ¡oh! ¡ah! 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 Mirad estas medusas, ok, hay un montón por el camino, se supone que esta parte no pasa nada Parece que está viva todavía, bueno es asqueroso, ¿crees que puedo cogerla? Bueno, eso, que hay medusas, es verdad que el vídeo que visteis el último entrenando y tal ha sido hoy, ha sido esta mañana Y estoy un poco reventado, porque ya habéis visto que este vídeo pues casi me caigo del árbol Pero vamos a seguir entrenando un poco No voy a mentir, solo hice un tric, que normalmente no se siente bien, que se siente muy bien, así que voy a intentar algo Ok, bueno nos dice que ha hecho un tric, que... ¡Wooow! ¡Wooow! No, 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 no creo que así Dice que se le van a salir los huevos por aquí Tel antes hacía full tricking, y quiero que veáis aquí el tatuaje que tiene, ok, ese es el tatuaje del tricking Vale, y es un trigger de la hostia, o sea, lo habréis visto en los vídeos de parkour, que dice, bueno, esto tal... Porque él no ha entrenado parkour toda la vida Él ha entrenado tricking, y es... Os digo que es uno de los mejores del mundo, él dice que no Pero lo es, y bueno, lo habéis visto, que acabamos de llegar literalmente Y ya se está haciendo aquí cosas tochungas Cosas que yo no voy a hacer nunca Se partió la rodilla Y por eso, decidió Dejar un poquito el tricking y empezar a hacer parkour y demás Y luego le acabó gustando mucho el parkour Y dijo, bueno, pues voy a hacer las dos cosas Pero vamos, eh, obviamente El tricking, pues... Como veis, le pega bastante duro Acabamos de llegar Para que veáis, ni me he quitado la ropa Y ya está haciendo esto Ok, mi turno Sí, sí, sí Y mira ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Oh, no! Solo trae todo esto Debería ser de los ojos ¿Esto son el café? Tal vez ¡Para terminarlo! ¿Habrá arena en el café? ¡Para terminarlo! Es bueno para el cuerpo ¿Sí? No No nos hemos traído cremita Eso es un fallo, porque está pegando el sol Un poquito de café Bueno, le vamos a meter al agüita Está un poco fría Este no es el mar Mediterráneo Pero no está tan, tan fría Me voy a meter con las gafas que me ha dejado Y vamos a... A bucear un poquito A ver si veo un tiburón Pero ahora me parece increíble ¡Wow! ¿Por qué no es tan caliente? Así que eso es una muy buena nota Pero las luces... Están muy fuentes Están muy fuentes Pero todavía está claro Sí, ¿verdad? Bueno, chavales, yo lo siento Que mis vlogs Ahora van a ser bilingües Y voy a estar hablando en español y en inglés Let's go Ahora un poco de mortales ahí en la arena Y luego os voy a enseñar Porque esta noche me voy a quedar en su casa a dormir Y vais a flipar No con la casa en sí Sino con la urbanización Dice que prefiere este de aquí que mirad Aquí te vas a la mierda Dice que prefiere este de aquí que mirad Y va,散a Y va, viene y toma t*** Voy a hacer unas patadas de triking, chavales Triking Kicks Bueno, esto es algo que yo nunca entreno Pero... hay que probar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Eso es un combo de $100! Una vez es gratis, dos veces es un tío ¿Cuál es tu negocio? Él hace balas Oh, él hace balas Un trabajo muy importante Bueno, no sé qué está pasando por ahí, pero estoy muy rando Básicamente ha llegado y he dicho, vamos a hacer un concurso, voy a dar 100 pavos Al que le gane, no sé qué, no sé cuál Luego le ha estado ahí tomando un poco Le ha dicho que tiene una empresa de cinturones, no sé qué Y bueno, un poco más Pero se lo está pasando bien Se lo está pasando bien Y yo me he quedado sin hacer mi combo que quería hacer Y ahora me da para no hacerlo con esta gente aquí porque van a decir ¡Oh! ¿De qué? ¿De qué? Ya que llevamos aquí tanto rato con esta gente que me he quedado frío ¡Muy bien! Sí, medio desnudo Sí, la única razón por la que no estoy wearing a cinturón es porque no me gusta la sensación de cinturón ¡Oh, wow, wow! ¿Quieres la cinturón? Sí ¡Oh, sí! Eso te pasa por comértelo tan rápido, chaval Hemos parado un momento en su casa porque me ha querido dar a comer una empanada Yo le he dado un bocadito porque estaba ardiendo y él se la metió de golpe a la boca y le he dicho Tío, le he quema mucho Y ahora pues está sufriendo las consecuencias ¡Muy bien! Me han dicho que cuesta un euro y medio Que aquí es súper barato Y aquí tiene un patinete eléctrico Y esta noche vamos a dar una vuelta Aquí, chavales, hay bebida de esta Prime Pero Energy En España de momento solamente beben la Hydration No está mal, sabe muy parecido al sabor de la otra Pero vamos, un Energy Drink más Ya me he bebido una antes, me he bebido la de limón Y ahora me voy a beber otra por probar Y os hago una review Let's go Yo lo siento, chico, por los blogs bilingües Pero así aprendéis un poquito de inglés Que no os va a venir mal Pero bueno, ahora os voy a hacer una review del Prime, venga Estamos aquí decidiendo cuál va a ser el sitio para comer Y bueno, me ha dicho, elige uno de estos Y le he dicho, tío, llévame al más real A la burger más real de aquí Que vamos, que me repose, que no me quepan las manos Y me ha dicho, I know the place Así que vamos para allá Ok, vamos a probar esto Sabe bastante, un poco a chuchería Esto es por eso que no me gusta Porque es tan dulce Es tan dulce Lo amo Y ese es mi problema Porque luego solo sigo Sí, sí, sí Tengo que controlar eso Sí Está muy bueno, eh Cuidado con esto Aquí hemos aparcado Al lado de un Rolls-Royce Y yo voy descalzo Como un puto pobre, ¿vale? Mis zapatos ¡Ugly! Todo está bien Sí ¿Qué tal, boss? ¿Cómo estás? No estoy niña Mira, siempre llena el cartón americano Y te van a traer las cuchas Y te van a traer una fiesta Oh, ¿verdad? Sí Sí, sí, gracias Oh, es un buen lugar, hermano Sí, es muy grande Sí, es muy grande Oh, me olvidé ¿Por qué hay tantas televisiones? Chavales, vamos a comer bien hoy, eh Oh, sí, tal vez Corona, bueno Gracias, gracias Este es fuerte Space Dust 8.2 ¡Uuuh! ¡Mucho! Hay aquí cervezas con 8 grados de alcohol Vamos a ver de aquí Voy a probar el más alto Es fuerte Sí, pero... Quiero probarla Voy a pedir la cerveza con más alcohol Que no deberéis hacerlo vosotros Pero bueno, yo la quiero probar Nunca he probado una cerveza con tanto alcohol No sé si en España a ir realmente Yo, eso es increíble Me ha dicho Me ha dicho En las televisiones de aquí A veces ponen mis saltos, mi parkour Y ponen vídeos virales Y dice Incluso puede que salgas tú alguna vez Y yo, ¿qué? Y me dice Mira, mira Y todo vídeos de un chaval O de colegas que hacen tricking y tal saliendo ahí Hemos flipado Texas Yo sabía este clip Estaba flipando porque es que está pidiendo tomas de todo gente que conocemos en persona La cerveza, chicos Está muy rica ¡Cheers! ¡Cheers! Y sabe muy fuerte Y sabe muy fuerte Es muy bueno y muy fuerte Al final se siente como ¡Wow! Es como dos bebés en una Bueno, chicos Aquí tenemos la hamburguesa Mi primera hamburguesa americana real Así que vamos para allá Ok, vamos a ver ¡Wow! 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 ¡So good, man! ¡Brutal, chavates! ¡Mirad esto! ¡Muy buena carne, eh! ¡Wow! 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 Un gran día hoy! La carne Se deshace en la boca La cebolla está hecha perfecta Tiene también un crujiente Que no sé lo que es Un rebozado de algo Parece cebolla también rebozada El queso está súper suave El pan está increíble Está impresionante, chavales Gracias a Dios esto no está en España Porque si no, no comería en casa ni un día Bueno, chavales Increíble la comida La cuenta han sido 25 dólares Y aquí hay que dar siempre propina La cerveza me ha subido un poquillo Porque son como dos cervezas O sea que 27 dólares Y he comido increíble, la verdad Aquí todo en Miami es súper caro Entonces ese precio está bastante medido Bastante bien Porque en cualquier sitio mínimo te dejas 40 Para comer tú solo, eh Un gran sitio el que me ha traído Baggers Y ahora I'm tight, man Y ahora no sé qué vamos a hacer Wait, wait, let me drink some water El agua no se tira Bueno, iba yo ahí Con el patinete eléctrico Pero se me ha olvidado Como todas las manos ocupadas Pues tengo que ir con esto Y no sé ir con esto ¿Estás seguro? Sí, sí ¡Woo! Creo que estoy seguro Estoy tan miedo de este piso Sí, 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 sí Uff Esto en España es muy difícil hacerlo Porque por lo general El suelo de España Es un poco mierda Y aquí suele estar muy liso No lo he comentado Pero vamos en búsqueda de la iguana Pero es difícil verlas ahora Porque todavía no hay sol Pero es verdad que para las iguanas Quizá es demasiado frío Bueno, hemos hecho un cambio Me toca a mí ahora esto Si no la vemos hoy La veremos mañana Me ha dicho que hay iguanas De un metro de largo O sea, una puta locura ¡Wow! ¡Estamos tan rápidos, hombre! Me he cagado un poco Hay una pequeña ahí Una lagartija Pero hemos venido a otra cosa Me ha dicho que no ha hecho este salto todavía Digo, tío, ¿cómo que no has hecho este salto? Es muy... ¿Es deslizante? Un poco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rápido, amigo! Sí, pero no tengo mis zapatos No, pero voy a hacerlo Sí, sí, no importa para ti ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue ridículo! Bueno, en el camino Hemos visto varias señales Que decían Caution, alligators O sea, que hay caimanes Por aquí Y cocodrilos Hay que tener cuidado Porque de repente Estás así tranquilo Mirando el lago Y... Y te comen el pie Y te meten para allá adentro ¿Qué caracol es este? Esto es enorme, ¿no? Especialmente cautioso A la noche Hemos encontrado otro salto Pero este es enorme Es enorme Sí, es muy fuerte Creo que es el salto libre Lo que hicimos hoy Sí, es la misma distancia Bueno, me ha traído un spot Al que vamos a venir mañana Pero bueno Quería que lo viera un rato antes Para que empiece a visualizar cosas Bueno, quiero que veáis un poquito la zona Como es Aquí, por ejemplo Hay un salto bastante loco Con el árbol y todo Se puede jugar por aquí mucho Se puede hacer, por ejemplo Sideflip Caer Y aquí hacer otro sideflip O hacer un rudy O hacer alguna cosa loca para allá Porque hay buena altura y todo Sí Por lo largo tiempo Quería hacer el cork free Pero... No... ¡Vamos! Hemos dejado ahí el... Rápido, rápido Hemos dejado ahí el patinete eléctrico Pero bueno, se fía que flipas ¿Qué es esto? No No hay nadie que te salga No Me ha dicho que nunca ha podido subir aquí Y esa... Ahí hay una manera de subir Y es verdad que mola mucho porque mirad los saltos que hay Hay gaps Muy guapos que quizás se pueden hacer a rebote Veis, yo creo que por aquí puedo subir Creo que es posible Porque tengo la pared Así que puedo hacer Lo que puedo hacer Lo que quiero ver Voy hacia allá Pon la mano izquierda Y... Más allá Más allá Más allá Más allá Ahí Eso es ¿Ves? Finalmente Es la técnica ¿Has nunca conseguido? No ¡Vamos! El sonido fue terrible Sí, mi cabeza está muy raro Oh, está cerca El primero está bien El segundo está tan cerca Oh, ahí está el chico ¿El chico? Sí Oh, fácil Eso fue malo Yo estaba muy rayado porque tengo aquí la mochila Y aquí tengo el pasaporte, tengo todo, todo, todo Y pues no podría ni siquiera volver a España Entonces pues No me la quería jugar mucho A irme por a explorar Pero muy guapo Mañana venimos y lo reventamos Bueno chavales, nos hemos dado una duchita Estamos ahora en suburbanización Que es realmente una ida de olla Aquí hay televisiones Ahí se están haciendo alguien una barbacoa Y ahí está la piscina Os la voy a enseñar Mirad la piscinita Nos podríamos bañar ahora si quisiéramos Y bueno, ahí hay una pista de mini golf Hay llamacas por todos lados Esto me parece increíble O sea, aquí para cocinar Hay una nevera Aquí para lavar movidas No sé tío, me parece impresionante Que esté esto así montado Y ahora vais a ver la parte de dentro Que tampoco se queda corta Me ha dicho yo aquí Me vengo siempre que quiero Y me hago un café Porque hay una máquina de café increíble Y es gratis Tú llegas ahí, te haces un café Y ya está, ahí te vas Bueno chavales Esta es la entrada Vais a flipar Vale, para empezar Bueno, para empezar Un 4 en raya gigante Segundo Tenemos una mesa de billar Esta es la máquina de café Que os decía Podéis hacer cualquier café aquí Aquí hay literalmente una cocina O sea, quiero que lo veáis bien No sé Wow Esta pedazo de tele ¿Es esto una casa o qué? 4 TV ¿Por qué? Porque tienes 4 diferentes días ¿Te importa si digo cuánto pagas? Sí, me importa 2500 al mes En su casa Y esto es lo que es accesible Para todas las personas de la organización Pero me parece una locura Aquí tiene este juego Vale, querete hacer los puntos Ahora jugaremos un rato Aquí tiene otro sitio Super chill Con esa pedazo de tele Y yo estoy flipando realmente Porque Es que esto es una locura O sea, este espacio es una locura Así que nada Vamos a jugar un poquito al billar Sabía que no os iba a defraudar este sitio Bueno y baños Obviamente tiene baños Y esto es una casa Bueno, increíble chavales Bueno y me dice que ahí al lado hay un gimnasio Que no lo voy a enseñar en este vídeo Lo enseñaré en el siguiente Porque mañana vamos a ir a entrenar a zonas muy guapas Pero entrenaremos, empezaremos el vídeo en el gimnasio ¿Entonces quieres perder en el juego? Vamos Vamos No hay mucho que explicar aquí Estas piezas deslizan por el terreno Lo único que sí que tenéis que tener en cuenta Es que hay que coger tierra Y tirarla por la mesa Vale Para que estas piezas metálicas rueden Lo que pasa es que a veces puede no haber arena Y se queda bloqueado You know them're the technique Of the spin The spin Stop Watch me destroy Schiffer Right now tournament Look at us Well It wasn't my best shot But I tried Let's try Let's try Yeah, it is the sand. Oh, so close. Look at that. That was really good. No way. You're gonna break my GoPro. You're gonna make a chipper. Two points, dang it. Two points. Almost one point. Nice. Three. I win. Easy. Sacrifice. Alright. You're a cold-blooded creature. I play dirty too. Good game. Good game, man. Muy bien. Ahora toca un poquito de pool. What is this? No. Chalk. Chalk. Muy bien. Gracias, amigo. White's turning away. Oh, wow. Bueno, ¿qué creéis que ha pasado? No hay negra ¿Quién ha perdido, él o yo? He perdido yo, chicos He metido la negra Pues nada, you won everything Espero que os haya gustado mucho, chavales El vídeo, nos vemos mañana con más contenido Vamos a darle duro a parkour Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao